Lo que cabe es que se vende un poco de chaya, un poco de hoja, la tradición que tiene la gente de comprar para sus brazos de reina. Algunos lo conservan, otros ya no, pero pues se vende regular. Aseguran que los días fuertes comienzan desde el jueves. Los buenos días de venta son los miércoles y jueves, ya el lunes, martes, comienzan el día, pues está baja la venta. O sea, desde el jueves a sábado estaba en la venta. Si ya se defiende todo acá, sale así, sale así. Y esperan que éstas aumenten con la temporada de Semana Santa. La semana mayor, los últimos dos, tres días, es cuando aumenta un poco más la venta. Si la gente pues respeta esos dos, tres días de la semana mayor y se vende un poco de más. Así, los platillos tradicionales de la temporada de vigilia en Yucatán continúan dejando buenos números a estos comerciantes que esperan con ansias estos días.